Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video te voy a mostrar cómo escribir texto en una foto. Por ejemplo, para comunicar con tu fan en Facebook, o en Twitter, en Instagram o en otros social. Comunicar por trabajo, comunicar por ejemplo para información, o simplemente comunicar con tus amigos. Todo esto lo vamos a hacer usando un servicio gratuito. Puedes acceder al servicio desde el sitio. La red del servicio lo vas a encontrar arriba del video si lo estás mirando en Facebook, o abajo del video si lo estás mirando en YouTube o desde el sitio de Internet. Esta es la ventana inicial del servicio que es muy simple de usar. Primero, vamos a elegir el template, la imagen. Bien, el servicio te da la posibilidad de beneficiar de algún template gratuito diviso por categoría. Entonces, si pones el mouse sobre esta flechita, puedes ver la imagen dividida por categoría. Por ejemplo, vamos a poner promoción. Y aquí están todas las imágenes de la categoría promoción. Simplemente, si te gusta una imagen, haces clic con el... Si te gusta una imagen, haces clic, un clic sobre la imagen que te gusta. Ok, y aquí va a aparecer la vista previa. Igual, puedes insertar imágenes desde tu computer. Simplemente, haciendo clic en el botón Plot Image. Ahora, busca en tu computer la imagen que quieres insertar, por ejemplo esta. Y después, haces clic en abrir. Ok, esperamos que... Ok, y aquí puedes ver la vista previa de tu imagen. Ok, desde aquí puedes elegir el tamaño. Como puedes observar, siempre aquí aparece la vista previa. Por ejemplo, esta es por Facebook, Twitter. Esta, por ejemplo, es por Instagram. Vamos a poner esta, por ejemplo. Ahora, desde aquí vamos a poner un efecto. Simplemente haces clic en esta flechita para ver toda la posibilidad que te da el servicio. Simplemente, para ver cómo aparece tu imagen con uno de estos filtros, simplemente tienes que elegir el filtro. Y, en automático, tu imagen va a cambiar. Ahora vamos a poner el texto. Desde aquí, vas a elegir la posición que quieres insertar el texto en tu imagen. Entonces, puedes decidir si ponerlo solo arriba. Entonces, vas a deseleccionar esto. Y va a aparecer solo estos textos. Si quieres poner una descripción, entonces vas a seleccionar body. Ok. Y, si quieres poner el texto abajo, donde hay la foto, entonces vas a seleccionar esta opción. Así. Yo voy a poner solo un texto en el centro de la imagen. Entonces, voy a deseleccionar esto. Esto. Y aquí vamos a escribir. Ok. Simplemente tienes que hacer doble clic sobre el texto. Así. Vamos a eliminar este otro texto. Ok. Por ejemplo, aquí vamos a escribir. Hola. Amigos. Buen día. Buen día. Para todos. Ok. Ahora vamos a elegir el tipo de texto. Simplemente haciendo clic aquí en esta flecita. Y ahora vamos a elegir. Una vez que voy a poner el mouse sobre el tipo de texto, en automático puedes observar la vista previa. Yo voy a poner esto, por ejemplo. Ok. Ahora vamos a poner el color. Entonces, haces clic aquí. Como te estoy mostrando. Y vas a elegir el texto que más te gusta. Vamos a poner el negro. No, no me gusta. Vamos a poner un blanco. Ok. Una vez que está satisfecho, simplemente tienes que hacer clic en Share o Download. Así. Ahora aquí puedes elegir si quieres compartirlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Buffer. O si quieres descargarlo en tu computer. Yo voy a descargarlo. Entonces, hago clic en el botón Download. Ok. Vamos a esperar. Ok. Ahora busca la posición en tu computer donde quieres descargarlo. Dale un nombre. Por ejemplo. Por ejemplo. Imagen. Ok. Por ejemplo. Imagen. Y en el final se explica en Cartar. Como te lo puedes observar, muy, muy simple. Ahora vamos a abrir la imagen. Para ver si estamos satisfechos. Aquí está. Vamos a abrirla. Ok. Ok. Me parece que el servicio ha hecho muy bien el trabajo. Bien. Por esto video es todo. Espero que el servicio te haya gustado. Espero que lo puedas compartir con tus amigos. Que tengas un lindo día. Buenas noches. Chao.